Y después de cuatro temporadas, vuelve el César Manrique Cultural a las pantallas de DPS Televisión. Esta casa retransmitirá todos los eventos en directo de toda la programación organizada por los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique en la rama de producción de audiovisuales y espectáculos dentro de la familia profesional de imagen y sonido de Santa Cruz de Tenerife. La rueda de prensa de presentación de la nueva temporada tendrá lugar este miércoles 10 de noviembre a las 11 de la mañana y la retransmitiremos también en directo vía streaming. ¡Gracias!